El consumo de petróleo mundial este año no crecerá más de lo previsto. La Agencia Internacional de la Energía mantuvo su pronóstico de un incremento de 800.000 barriles diarios, alrededor de un 1%, para alcanzar un total de 90 millones de barriles. El retroceso en unos 5 dólares del precio respecto al mes de marzo refleja para la AIE el estancamiento de la demanda y la bajada de tensiones geostratégicas derivadas de la crisis con Irán.